Si algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, no te lo intentara, no podría sin ti Toda mi felicidad y gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, no te lo intentara, no podría sin ti Toda mi felicidad y gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por el tingui Si quieran contar las palabras de la mente, a que me doy gracias porque estás aquí presente Pero que sepas que te amo, por nadie y sin un día Para siempre a tu lado todo es perfecto pero sí mejor Cada detalle tuyo es mejor que la que la mejor Aquella canción